Que bien que te vuelvo a ver, compadre te aprecio mucho Te quiero como mi hermano, no me lo tomes a más Hace tiempo que quería decirte que la diviana Me la encontré en manos y brazos por el rumbo del Paría Ya no sigas más compadre, ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito, tómate un trago contigo Que en las primeras de cambio, te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas, que ni con amor ni plata Se conforman, qué caral Nos pueden llenar de lujo, y aunque las quieran bien mucho Tarde o temprano se va Ya no sigas más compadre, ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas, lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito, tómate un trago contigo Que en las primeras de cambio, te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas, que ni con amor ni plata Se conforman, qué caral Nos pueden llenar de lujo, y aunque las quieran bien mucho Tarde o temprano se van Policiales a la vista, la ven todos y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hayan algo, no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen rinco de mañosos La gente va a revisarlos Le enseñaron un papel, y una bolsita manchada Le preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con esto descubrieron, que la troca iba cargada Al querernos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que has pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no habían avistado Déjenme la contraseña, y vayanse con cuidado Dígale a la águila blanca, ojalá y viva cien años Dígale a la águila blanca, ojalá y viva cien años Por las margenes del río, de reinos hasta laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron y más de león, en el ocho galzajano Y los hermanos del fierro, uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Los yo caigo en Monterrey, silbano en el río grande Lo mataron a mal salva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, ahí en el once setenta Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto o no son mentiras Y así se están acabando, todos los maldecidos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Unas tejanas y el equis y un cinturón bien pillado Una dos botas de avestruz y una trocota del año Ha vuelto Chava Aventura del Meritito Durango Mucha gente aseguraba, Chava Aventura está muerto Pero aquí estoy con ustedes, viviendo alegre y contento Traigan, no si no quieren, traigan el grupo juramento Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caulas, escojan su pelito Y los que quieran fumar, preparen su papelito Una tejanas y el equis y un cinturón bien pillado Una esclava con diamantes y un celular en mi mano No crean que va a presumirles, es parte de mi trabajo Quiero pedirles amigos y también a mis paisanos Me anda cerquita la muerte, siento muy cerca sus pasos Quiero que cuando me lleven, me lleven mi Durango Para todos mis amigos Les traigo su regalito En la troca traigo caulas, escojan su pelito Y los que quieran fumar, preparen su papelito Que bien retumba la banda Sigue la gente de fiesta Escucha una balacera Así la rasta festeja Con sus juguetes las armas Tu delirio la vieja La ley mejor no investiga Ya saben de quien se trata Conoce bien esa gente Le llaman la chiquimafia Pero nadie dice nada Porque la peña va la mano Astutos bien los negocios Y galanes con las mujeres Amigos de los amigos Calientes y muy alegres Así son los chiquinarcos Cree que las puede, las puede Al cien disfrutan la vida Y sin descuidar el mercado Y sin descuidar el mercado Conoce bien las movidas Y sus jefes los enseñaron Por eso es que son los chacas Y sus terrenos marcados También peligran al día Sin descuidar el mercado Sus armas traen tiro arriba Y siempre andan bien preparados Nacieron con valentía Y siempre andan bien preparados Y siempre andan bien preparados Y siempre andan bien preparados Tienen que empezar a recibir Muere Vivo entre los malandrines, que ariopo a mi padear el vuelvo Para que no me platiquen, que he conocido de todo Las igrecciones de vida, así es mi vida y mi modo Ante una tumba muy triste, de niño hice un juramento Logré vengar a mi padre, de lo que no me arrepiento Desde el hostel me la paso, con el polvo mato el tiempo Y yo solo quiero pedirles, que si el corazón me falla Pongan una de perico, pero pítenme una raya Por mis venas un bocote, para que se alegre mi alma Siempre por arriba y por abajo, me miran por todos lados En carro y yo siempre andamos, los dos muy bien arreglados Cuando hacemos un trabajo, los hemos acelerado Me gusta andar de paranda, con mis amigos sinceros Puedo dar hasta la vida, por una mujer que quiero Cuanto alegre todo el tiempo, para esto se hizo el dinero Yo solo quiero pedirles, que si el corazón me falla Pongan una de perico, pero pítenme una raya Por mis venas un bocote, para que se alegre mi alma En Reino Sata, Maulipas Los hombres son decididos, por eso los recordamos Cantándole sus corridos, han matado allá en Zacatecas A un federal de camino Era de verdad muy hombre, al peligro de esta fiega Honor le hacía a Guli Muerme, y a la escuadra que él cargaba En las cachas tenía su nombre, Javier Peña se llamaba Javier Sudero cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canta el grupo juramento, el corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Donde el chaleco de Maya, Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una medalla, y a los dos les dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del perón norte Javier Sudero cumplía, como poder olvidarlo Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canta el grupo juramento, el corrido de Gerardo Hagan de cuenta que no está grabando Música Música La tristeza que yo tengo duele más Cielo mi amor ya caminó Al saber que a mi lado ya no está Que me siento solo, para mí todo acabó Y aparece que la oigo caminar Me imagino que otra vez la voy a ver Me aguanto pero acabo con llorar Me hace falta, ya no sé qué voy a hacer Todavía alcanzó a despedirse Todavía la abasté y la vesté Me tomó de la mano y me dijo Ya me voy, en el cielo te esperaré En el cielo, en el cielo nos vemos Chiquitita La tristeza que yo tengo duele más Sin su amor me he quedado yo a sufrir Dios bendito compadécete de mí ¿Dónde ella está? ¿Dónde ella está? Yo también quisiera ir Por así alcanzó a despedirse Todavía la abasté y la vesté Me tomó de la mano y me dijo Ya me voy, en el cielo te esperaré Ya me voy, en el cielo te esperaré Me voy, en el cielo te esperaré Ya me voy, en el cielo te esperaré Me dicen que los hombres no lloran Cuando un amor se va, que el olvido nos toca Me dicen que no pasa nada Que volveré a empezar, que el jardín tiene mil rosas Pero yo, siento más de una lágrima Y me voy, en el cielo te esperaré Y me voy, en el cielo te esperaré A punto de llorar Me dicen que el amor nadie muere Que el tiempo puede más Que la herida que duele Pero nada, nada va a convencerme Mi dolor es más fuerte Y se ha ido mi suerte Pero yo, siento más de una lágrima Llorando en mis ojos Quebrando en mi alma Y mi voz A punto de llorar A punto de caer En el abismo En el abismo Sintiendo el abandono Como un niño En esta noche Que tú estás aquí conmigo Estoy a punto de llorar A punto de llorar Por ti Nunca Sincronización ¡Gracias! 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a escondernos de ya Un rinconcito en el cielo juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Yo no pago con traiciones A lo que hacía ya Los juramentos de amores que tú me hacías Yo no pago con traiciones Te quiero mucho Te quiero mucho Yo no pago con traiciones 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 La morena arrepentida le dijo a la paisanada Pónteme para el pasaje y me regreso a la chingada La morena arrepentida le dijo a la paisanada Pónteme para el pasaje y me regreso a la chingada La morena arrepentida le dijo a la paisanada Regresa que pa tu tierra Yo no tengo los dedos ni pa los que te envenen La morena arrepentida le dijo a la paisanada Regresa que pa tu tierra Que no haya rollo de caldo ni pa los que te envenen Saludamos a José Luis Martínez En Oaxaca Musical Ya regresó la morena con su cara de derrota El marido que tenía en la casa ya tiene otra Ya regresó la morena con su cara de derrota El marido que tenía en la casa ya tiene otra La morena que estás haciendo Regresa que pa tu tierra Que no haya rollo de caldo ni pa los que te envenen Regresa que estás haciendo Regresa que pa tu tierra Que no haya rollo de caldo ni pa los que te envenen Regresa que pa tu tierra Regresa que pa el rumbo oye Regresa que pa el rumbo oye Regresa que pa tu tierra Regresa que pa tu tierra Regresa que pa tu tierra Para cruzar el cielo azul Pedirle al sol y a la luna Que me ayuden tu amor a encontrar Quisiera poder volar Y a las estrellas preguntan ¿Qué se has pasado por ahí? ¿Qué se has llorado tú por mí? ¿Por qué lo nuestro quieres olvidar? Volar, volar, volar Quisiera yo Para poder llegar ¿Dónde te encuentras tú? Volar, volar, volar Quisiera yo Deseos tengo de encontrarte Entre mis brazos de estrellarte Y tus labios de allá Quisiera poder volar Volar, volar, volar Volar, volar, volar Quisiera yo ¿Dónde te encuentras tú? Volar, volar, volar Volar, 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 volar Volar, 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 volar Quisiera yo Desde que te fuiste Te miras muy triste Te miras muy triste A pesar de contar Que otro cariño Te hizo olvidarme Que a diario derrochas Felicidad Que te presumes La gloria que tienes Si nada es verdad Yo sé que te duele Haberme dejado Y nuestro pasado Extrañarás ¿A qué te sabe el amor sin mí? Sin las caricias Que yo te daba Sin tocarte tu cuerpo Y hacerte el amor Como te gustaba Pero por vanidad Ya salieron alas De que me presumes La gloria que tienes Si nada es verdad Yo sé que te duele Haberme dejado Que nuestro pasado Extrañarás ¿A qué te sabe el amor sin mí? Todas tus noches Serán muy frías Mi recuerdo en tu mente Irá para siempre Que yo te quería Y que no encontrarás Lo que en mí tenías Y que no encontrarás Lo que en mí tenías Es el momento Es el momento ¡Es el momento ¡Gracias! 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 Cuando yo supe quererte te abrazaba ya en el puente nos quisimos de un calor En las tardes tan queridas por las verdes armonidas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua ya no supe donde andabas y todo lindo se acabó Para el colmo de mi suerte fue creyendo la corriente y este puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó a ti te castrea mi corazón hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto ahora tú en el puente roto abrazada con el otro Ay Ay Eso es El puente roto se lo va Un puente roto le llamo yo A Tu cariño que es de razón Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni acuerdas de mi amor Porque a mis dones no quieres Cuando el hombre más las quiere Siempre paga con traición No, 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 no A veces recuerdo que tú me decías Que nada en el mundo te haría cambiar Como tú eras mentiras, pero te creías Porque te quería con sinceridad Cuando me escribías, tus cartas decías Que no te olvidarás, y si te olvidabas Que me ibas a pensar El tiempo ha pasado, y tú lo has cambiado Pero estoy seguro que me ha de extrañar Ahora te pregunto, como lo has pasado Si te has olvidado, lo que te ofendí Ya ves que lo muestro, tu amor verdadero Y con tus caprichos, todo terminó Cuando me escribías, tus cartas decías Que no te olvidarás, y si te olvidabas Que me ibas a pensar El tiempo ha pasado, y tú lo has cambiado Pero estoy seguro que me ha de extrañar Ahora te pregunto, como lo has pasado Si te olvidado, si has olvidado Si te olvidado, lo que te ofendí Ya ves que lo nuestro, tu amor verdadero Que con tus caprichos, todo terminó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!